Para la mamita Elvia, con mucho cariño. Por el mundo voy buscando La de los claveles rojos La del vestido de seda Y el pañuelo de jerespor La que iría a la verbena Prendidita de mi brazo Para hacerle un relicario Dentro de mi corazón Ay, morena, levanta La mantilla que cubre tus ojos Que son maravilla Ay, morena, gitana Es cadencia y perfume Que deja tu cuerpo serrana Reventones claveles Yo de alfombra te pongo Que pisen tus lindos pinreles Y al cantar mis quereres Yo bendigo a la tierra La que ha dado Tan lindas mujeres Música 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 Música